Saludos y bienvenidos a un nuevo programa de Parada a Raya. Este es el precio televisivo dedicado al animal más bello del mundo al caballo. Una semana más volvemos aquí con todos ustedes para traeros nuevos contenidos sobre la disciplina más bonita del mundo, nuestra domovaquera. Hoy nos encontramos en una finca, como ustedes verán, espectacular. Es la finca El Ranchito, se encuentra en El Rocío. Aquí se está celebrando la cuarta Copa de Andalucía de domovaquera, finca El Ranchito. 40 binomios que vienen aquí a esta pista a darlo todo, a conseguir ese punto para poder estar dentro de poco en el Campeonato de España que se celebrará en Jerez, en la Real Escuela. Impresionante lo que vivimos ayer aquí en esta pista, que están viendo todos ustedes, donde se celebra una exhibición que coge muchísima fuerza dentro del calendario de domovaquera y dentro del circuito. Es impresionante ver la cantidad de aficionados que se reúnen aquí a ver a grandes jinetes que vienen a deleitarnos con su doma. Sin más dilaciones, os dejamos con todo un resumen de este gran concurso que tenemos hoy aquí en El Ranchito. El comienzo de muchísimos más concursos donde disfrutaremos en Tierra Santa, en El Rocío. Aquí comienza un nuevo programa de Parada a Raya. Comenzamos con la categoría de Alevín. Aquí veremos un resumen de los mejores clasificados de esta categoría, los más pequeñines que vienen a deleitarnos hoy con su doma y su equitación. ¡Suscríbete al canal! 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 Sincronización Andrea Oroz 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video